Solo tenía la botella de sake, es decir, el rostro por fuera de sake, pero por dentro tenía pisco puro, ¿no? Eso es lo que yo decía. Y poco a poco me fui dando cuenta que el contenido de la botella de sake era totalmente sake mezclado con pisco, ¿no? Y esa combinación terminaba siendo una combinación muy potente, ¿no? Una combinación en donde todo el legado, digamos, de valores de mis abuelos, que están muy relacionados al bien común, que están muy relacionados al sentido del agradecimiento, ¿no? Tenían una mezcla muy potente con el hablar directo de los peruanos o de los latinos, con el expresar afecto y cariño, pero con abrazo apachurrante. Y toda esa mezcla creo que es parte de lo que hoy soy, ¿no?